Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa para conocernos. Conocer nuestra dualidad. Todos tenemos luz y tenemos sombras. Conoce tu propósito, tus dones, tus desafíos, tu poder oculto y mucho más a través de una sabiduría ancestral. Archivo PDF, más de 70 páginas, un libro, un mapa de guía de tu camino de vida y una video lectura de 35 minutos explicándote información la cual tiene el potencial de cambiar el rumbo de tu vida. Si te interesa visita factormaya.com. Gratitud infinita en la cash. Gracias. Gracias.